¡Vamos! ¡Vamos! ¿No? ¿Estás entrando algo? ¿Cómo? ¿Vas a ir pasando para allá? Eso te da por aquí. Sí, allá me tomó uno de los tíos acá, ¿sí? A mí, no. Gracias. Jajaja. Que al lado, por el lado de los peces están. Ahí, ya sé. Esto, pues, todo está vacío. Vamos a ver. Ni con el ciclo. No, no, no. No, no, no. Por el canal se metió todo el agua, porque se metió en la trampita. Se metió mañana. Sí, sí, está ahí, está ahí. Es así, ve, el motor estaba tapado. Ya yo acotado, Jesús. No, yo estaba levantado. Mira cómo va el canal, ya lo que pasa. ¡Ven día, mujer! ¡Ven día, mujer! ¡Ven día, mujer! ¡Ven día, mujer! El río no dio duro hoy. La casa de Balicito está muy de agua. Ya está esta casa por aquí. Está de Milena, está llena de agua. ¡Ven día, mujer! ¡Ven día, mujer!